...de Estados Unidos con nuestros compañeros de labores Aiza García y Rolando Segura para conocer qué opinan a esta hora los ciudadanos a solo horas de esas elecciones y qué está sucediendo con el llamado voto indeciso. Bienvenida Aiza, bienvenido Rolando, adelante, le escuchamos Aiza primero. ¿Qué tal? Muy buenas noches Giovanni, para ti y para toda la audiencia de Telesur, muy buenas noches también para Rolando. Pues efectivamente nosotros estamos transmitiendo desde Washington en las cercanías de la Casa Blanca y bueno quiero comenzar este reporte diciéndote que hoy el presidente Barack Obama se ha ido a la Florida como lo hizo el día de ayer para tratar de seguir apoyando a la candidata demócrata, la ex secretaria de Estado que estuvo en su gobierno Hillary Clinton. Y bueno, este apoyo ha sido muy importante y es muy necesario después de las declaraciones del viernes pasado de James Comey, el director del FBI, él sacó de nuevo a la luz el tema de la controversia que se generó por la publicación, por más bien por el uso del servidor privado para correos públicos cuando Hillary Clinton era jefa, era la secretaria de Estado de Estados Unidos. Una controversia y unas declaraciones de James Comey que generó mucha rabia al interior de los demócratas, pero generó mucho júbilo en las filas republicanas que ya estaban afilándose los dientes y pensando que con esto podrían acercarse más y ganar ventaja en las encuestas. Pero fíjate que las encuestas están bastante empatadas, aunque los candidatos parecieran ambos estar reprobados, porque aquí lo que dice la gente Giovanni es que van a votar por el menos peor, o sea, no van a salir a votar por el que más le conviene, sino por el menos peor es el que no quieren. Entonces van a votar por el menos peor en estas elecciones, que son elecciones adelantadas, porque ya muchos han salido a votar, pero todavía tienen derecho de aquí al martes a poder rectificar su voto. Y algo muy importante es decir a la audiencia y recordar que el voto en estas elecciones, el voto que decide es el voto de los colegios electorales, no es el voto popular. Ya varios presidentes han perdido la elección, han ganado el voto popular, o sea, una mayoría de personas votó por ellos, pero no han conseguido el voto electoral. El candidato que gane debe tener al menos 270 votos electorales, de ahí la importancia del apoyo que están recibiendo los candidatos en estas últimas horas, hoy domingo y mañana lunes. ¿Por qué? Porque deben conseguir la mayor cantidad de votos electorales. Con 270 ganan la presidencia y por eso el presidente Obama se fue a la Florida a apoyar a Hillary Clinton, porque la Florida es uno de esos estados clave que deciden la elección presidencial. Y bueno, justamente hoy el FBI dio a conocer aquí en Washington, en una carta que envió a los congresistas, que mantiene su postura y sus conclusiones de julio pasado, de que después de una revisión de estos correos electrónicos de Hillary Clinton, pues que no han visto la necesidad de que la exsecretaria de Estado se vea enjuiciada. No obstante, hay que recalcar en que después de la revelación de James Comey del viernes pasado, pues Hillary Clinton bajó bastante en las encuestas. Hoy una nueva encuesta de NBC Noticias y también del diario Wall Street Journal dejó a Hillary una ventaja de cuatro puntos sobre su contrincante republicano Donald Trump. Pero los expertos dicen que todavía hay que estar muy pendientes porque no se sabe qué va a ocurrir en la recta final este próximo martes, donde quiero por último decir que el voto de la comunidad latina es súper decisivo. Y es algo que ha olvidado Trump, Giovanni, porque no se puede ganar una elección a la presidencia de Estados Unidos, no se puede llegar a la Casa Blanca odiando y desdeñando el voto latino. Los latinos hoy significan 57 millones de personas. Esto es el 17% de la población aquí en Estados Unidos. Y bueno, se espera que vayan a votar la gran cantidad de los latinos que están en contra de estas posturas anti-inmigrantes del candidato republicano Donald Trump. Y bueno, la gran diferencia la hará que tantos de los 27 millones de hispanos, de latinos con derecho al voto, acudan a las urnas este martes para decir, cara o cruz, Trump o Hillary. Gracias. En este momento hemos contactado con Aiza García, nuestra compañera de labores, quien se encuentra ahí cerca de la Casa Blanca.